que hemos solicitado mediante la Fiscalía al Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia. De hecho, nos reportan más de 41 asentamientos humanos en dicho Lomas de Arenas. ¿Esto qué significa? Significa que hay asentamiento humano, hay chancherías, hay granjas de pollo, hay ganaderías, hay destrucción de Lomas de Arenas. Y en ese entonces no podemos permitir, siendo que ese lugar es la recarga de agua, es la recarga de los hídricos, por lo tanto debemos conservar. Pero ¿por qué la gobernación no ha intervenido? ¿Por qué la gobernación ha permitido que hay granjas de pollo, ganadería, destrucción de bosque y fauna? Porque la gobernación tiene que emitir la licencia ambiental para que puedan funcionar esas granjas, para que puedan funcionar la ganadería y otros más. Entonces la gran responsabilidad lo tiene el gobernador. En este caso, para poder también que nos pueda informar y generar una reunión al gobernador Mario Aguilera, he cruzado una nota, de tal manera que no me ha respondido hasta la fecha. Es por eso que también nos sentimos preocupados. Los cruceños debemos conservar ese lugar, los cruceños debemos defender Lomas de Arena, porque es carga hídrica de agua. De aquí a un tiempo vamos a tener problemas con el agua y ahora no estamos defendiendo. El agua no tiene color político, por lo tanto, leamos a la población cruceña que podamos defender.